Soy Eterna, que hace todo nuevo Y hoy hay vida nueva en ti Para todo aquel que tiene hambre y sede tu palabra Dame gracias, muchas gracias Aleluya Dale un fuerte aplauso al que vive Aleluya Nos preparamos para la palabra Ya está nuestro pastor con nosotros Así que usted atento, espíritu, alma y cuerpo conjugados Para recibir la palabra del Señor Le recordamos que este domingo tenemos nuestros dos servicios A las 7 y 15 y a las 10 y 30 Y tenemos dedicación de niños La red A estará y E estará a las 7 y 15 Y la red B y C y D estarán a las 10 y 30 de la mañana Así que preparémonos para este fin de semana Pero ahora ya tenemos la palabra de vida eterna Y vamos a estar con nuestro pastor Recibimos con un fuerte aplauso al Señor Aleluya Hay un cántico que dice Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es corta Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es corta Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Cristo tan bueno Como me ayudó En noches oscuras Me acompaña ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Salud a Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Saluda a dos Saluda a tres Saluda a cuatro Dile la mano Que está cerca Dile Empezamos bien Esta semana La semana mayor La semana en que recordamos Todo lo que Jesús hizo por nosotros Me practican el cántico Para el final Eso fue la entonación A ¡Ay Dios mío! ¡Gloria a Dios! Dios les bendiga Pueden sentarse amados Los servidores se quedan de pie Estamos Bueno ¿Cuántos saben que tenemos un campamento propio? A ver Los que saben que tenemos un campamento A veces la gente no sabe Pero aquí tenemos No tenemos un campamento No hacemos nuestros retiros Y le estamos poniendo Aire acondicionado Al salón de los varones Porque este domingo ¿Qué pasó? Tuvimos 48 varones Sudando Hasta que estaba quedando a graso Y había gente nueva Como nuestro hermanito allá Sudado Así que yo dije No, le ponemos aire acondicionado Y ahí está Ya estamos con aire frío Para la gente Los varones al poder Ese salón lo tenemos que dejar Muy bien Porque los hombres Somos los hombres ¿Cuánto está contento ese hombre aquí? Así que Cuando hablo de estas cosas Me dan ganas de ofrendar Vamos a honrar a Dios Para seguir hermano En todo lo que hay que hacer Ya montamos los aires Tenemos que pintar Adiel va a hacer el cielo raso La otra semana de arriba Y lo vamos a dejar De adelante Como se tiene que dejar las cosas Bien bonito Bien bonito Así que paramos por ahora Porque vienen estos días feriados Pero Nosotros seguimos Ingeniero Jaime ¿Dónde está el Ingeniero Jaime? Seguimos José Ávila Ernesto Muchas gracias Trabajadores incansables Gloria a Dios Gracias a todos Los que Nos ayudan Para poder hacer Todas estas cosas Realidad Ese campamento Lleva dinero Mantenerlo Pero es muy cómodo Tener nuestras propias Instalaciones No podemos tener Nuestro retiro La piscina Para bautizar Todo Ya el pastor Alejandro Me dijo Vengo para acá Para mi encuentro En mayo Porque le encantó Ver el salón Con aire acondicionado Y si hay que dormir ahí Pues se duerme con aire O sea Ni en su casa Dormen con aire Algunos años Van a dormir En el campamento Con aire Quiero felicitar A todos los que cumplen años Que lo cumplan Félix Marco ¿Tú lo felicitaste ya Marco? ¿Serio? Bueno Marco No es tan festivo como yo Pero yo la verdad Los felicito Quiero que ellos feliciten Porque no doy abasto Con tantas Tantas cargas Y responsabilidades A la hora De el culto Gloria a Dios Venga por acá Mi hermana Casilda Hilda Gloria Saludamos a la gente Que nos están viendo A través de nuestra Plataforma De redes sociales Gracias a los que nos ayudan Siempre dando Su honra Su siembra Que Dios Les prospere Y les bendiga Gracias a todos Amados Tienes un mal Diga Señor Jesús Te doy gracias Porque me has bendecido Me cambiaste Mi vida Y estoy agradecido Gracias Señor Amén Muy bien Un aplauso A Cristo Amado Tengo tres boletos Del congreso De hombres Que será En el mes De abril Y voy a regalar Estos tres boletos A tres personas Que pasen Ya Para acá Tres personas Puede ser mujer Puede ser hombre Que pasen Muy bien Dios te bendiga Bienvenido Quédate aquí Quédate aquí Dios te bendiga Señora Bienvenida Ya No pase más nadie Bien Voy con el primero Niño Quédate 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 Voy con el primero Ok Voy a hacerte una pregunta Si dices bien Te ganaste el boleto Ok ¿Cuándo es el congreso? El 23 A los leones Digo que el 23 Fallate hijo Ok ¿Quiénes son los predicadores De ese congreso? Los que van a predicar En el congreso ¿Quiénes son? ¿Tú vienes hoy Por primera vez O tú tienes tiempo Hasta aquí? Tengo como tres meses Ah ¿Tienes nuevo? Ok ¿Cuándo es el congreso? El 20 abril Se lo ganó Se lo ganó Casi, casi Tú eres viejo De estar aquí ¿Cómo se llama El cantante Que va a venir ese día? El cantante El salmista Que va a venir ese día El de nosotros ¿Ah? El de nosotros El de nosotros Dice que esto Ni morales Ok ¿Y los predicadores ¿Cómo se llaman? Los que van a predicar En el congreso Alejandro El sucesor El sucesor Diga el sucesor El hermano De las trancas De las trancas No, dice que Bayron va a venir No Te voy a partir Por la mitad Te voy a dar la mitad Nada más Señora ¿Usted para qué quiere Boleto? Si usted es para hombre Para mi esposo Ok, bien ¿Quiénes deben venir A ese congreso? ¿Quiénes son los que Deben venir al congreso? Los varones Vestidos blancos Los varones Vestidos blancos Póngale hasta Calzoncillo blanco A ese post ese día Tengo unos amigos míos Que me he encontrado De los años Que nos conocen De los años De los años Y que Uno de ellos Fue Al encuentro Este En estos días Estos tiempos atrás Con Ernesto Y ellos Están en una carrera Política Son candidatos A diputados Por el 86 Pero son gente Que no parecen políticos Y eso es lo que me encanta Porque estamos cansados Los que sí son políticos Y esta política Va a sacar gente Que no parece político Pero que quieren trabajar Así que Quiero que por favor Recibamos con un aplauso Recibamos bien a esta gente Por favor Por acá A nuestro gran amigo Omar Velásquez Candidato por el 86 Por el panameñismo Y su suplente Yesibel Domínguez Pasen por acá Vamos a Bendecir a esta gente Voy a pedirle al pastor Marco Al pastor Ernesto Que vengan por acá Ernesto Venga Ernesto Usted trae los candidatos Venga ayúdenos pues Dios me lo bendiga Este hombre está impresionado Ellos están impresionados Con la iglesia Dice Oh yo hubiera sabido Que eso estaba así Yo vengo bien Bien chaneado No, 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 no Estamos cansados De los encorbatados De los ensacados Yo mismo estoy cansado De los sacos Queremos gente De pueblo Que nos ayuden A hacer las cosas bien Que piensen En la iglesia Que piensen En la agenda De Dios Y no la agenda Del hombre Ok Vamos a ponernos de pie Para bendecir a esta gente Este Omar Velasque Este es la suplente Ellos Están por el 86 Nuestro circuito 86 Una población Muy inmensa Muy gigante Y queremos Y queremos Que los diputados Que saquemos De este lado Podamos hablar Con ellos El problema Es que después No se puede hablar Con ellos Ese es el problema Usted Aquí me encontró A mí Abráceme Soy alcanzable Yo soy el pastor Del pueblo Así que ustedes Cuando estén allá También confiemos En Dios Déjense acercar A la gente Tienen su mano Marco Y Ernesto Vénganse para acá adelante Venga acá adelante Muchachos Ustedes tienen un problema Ustedes verán por atrás Venga por acá adelante Eso Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Bendecimos estos hombres Y esta dama Que han venido creyendo En que tú tienes la respuesta Señor A través de estos puestos Y estos cargos Y esta responsabilidad De Dios Gracias Por la sabiduría La capacidad Que puedes darle A nuestro hermano Omar Velasque Padre Para que en este circuito Se abran las puertas Para hacer grandes cosas Y que la iglesia Puede avanzar Bendecimos a esta hija Señor Que emprende esta carrera En el nombre de Jesús Gracias Por tu siervo Que los ha traído Él cree en lo que Estamos haciendo aquí Y yo sé que Nuestro hermano Omar Hoy ha visto La obra que tú Has encomendado En nuestras manos Y también formará parte De esta obra En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Y amén Un aplauso para ellos Muchas gracias Omarcito No solamente Antes de ganar Si no después de ganar Tú te encargas De traemelo Ya listo Que Dios me los bendiga Dios me los ayude Dios te bendiga Hija Gracias Estaba muy sorprendido Por la obra Y es que mucha gente No sabe que esta iglesia Está aquí Y que la hicimos Con la ayuda de Dios Y por fe Y hoy vamos a dar Una palabra de fe Diga conmigo Buscando La felicidad Díganle a dos personas Buscando La felicidad No sé cuántos Van a viajar Pero les digo Que el domingo Tendremos nuestras dos reuniones Y que Este domingo Ya tienen Ustedes que tener Todas sus entradas Para este congreso Este domingo Marcos Así que no sé Cómo anda la gente De la red C Con las entradas Del congreso Batita ¿Estamos listos ya? Bueno Los jóvenes ¿Cómo andan los pelados? ¿Todo bien? Vienen más de 23 pastores Con sus varones Aplauda fuerte a Cristo Amado Vienen una cantidad De pastores Por lo menos Los ocho pastores Que están en mi red Todos vienen Porque no pudieron Venir a la recarga Así que van a estar acá Así que asegure su entrada Para que al final Después No estemos En apuros Ya todo está listo Para este congreso Y esperamos Que todos colaboren Vamos a Eclesiastes Capítulo 2 Y damos nuestra declaración Diga conmigo Necesito una palabra de Dios Y dispongo mi corazón Para recibirla Creerla Y vivir por ella Señores Muchas gracias Aplausos Dice así Eclesiastes Capítulo 2 Verso 1 Dije yo en mi corazón Ponga su mano en el corazón Esto lo dijo Salomón Dije yo en mi corazón Ven ahora Te probaré con alegría Te probaré con alegría Y gozarás de bienes Mas he aquí Esto también era vanidad Levante su mano Diga A la risa A la risa Dije enloqueces Y al placer De que me sirve Esto Repítelo Tremendo Tremendo esto A la risa Dije enloqueces Y al placer De que me sirve Esto Entonces dígale Que está a su lado Buscando La felicidad El hombre Desde que tiene Uso de razón Emprende una búsqueda De la felicidad Detrás de todo el hombre Anda buscando La vida feliz Y así comienza Desde que es pequeño Pensando que la felicidad Está en algunas cosas Yo recuerdo Cuando mis hermanitos Empezaron a ir al colegio Y a mí Todavía no me tocaba Y yo no miraba A los que se iban Para la escuela Y uno decía ¿Cuándo entraré Yo a la escuela? Porque eso es Una felicidad De estar en el colegio Y después Cuando te tocaba Ir a la escuela Te amargaba Y decía Mejor me hubiera quedado Durmiendo Así él Hay que pararse temprano Para ir a la escuela Temprano Ellos están animados A ir a la escuela Y cuando llegó La temporada Que habían fiestecitas Jaime allá En el interior Y le daban permiso A los de 18 años Para que fueran a la fiesta Y los de 12 años Queríamos ir a la fiesta Y eso se formaba Algunos problemas En la casa hermano Porque A los más pequeños No los dejaban ir Y uno decía Yo quiero ir No, usted no va Y uno quería ser grande Y pasa el tiempo Y uno piensa Que ser grande Es ser feliz Y luego llegas A grande A más grandecito Yo recuerdo Cuando papá Iba con mis hermanas A los bailes Y regresaban De allá Peleando Mi papá Celoso Con las hijas Que se metían A bailar Y se las apretaba Mucho Es un problema Es un problema Es un problema serio Rolando Y luego Cuando uno crece Y ve a los muchachos Que andan con su novia Agarrado de la mano Uno dice ¿Cuándo yo seré grande Para tener una hembra? ¿Cuándo seré grande Para tener una novia? Para ser feliz Y luego Cuando tiene la novia Dice ¿Cuándo me caso? Para dormir con ella O no dejarla dormir Pero una de las dos cosas Y luego usted se casa Y después Que está casado Usted dice ¿Para qué Hice semejante locura? Después Que quería estar con ella Quería ser feliz Cuando está con ella Después la quiere dejar O sea Que muchas cosas De las que nosotros Pensamos Que está la felicidad Estamos desenfocados Porque la felicidad No está en las cosas La felicidad Está en Cristo Jesús Aplauda al Rey Y muchos Llegan a la iglesia Buscando la felicidad Y todavía Piensan Que no la han encontrado Bueno Le quiero decir Algunos caminos Que el hombre Toma equivocadamente Para encontrar La felicidad Y es que El sabio Salomón El hombre más sabio De la tierra Y millonario Él dijo estas palabras En Ecclesiastes Capítulo 2 Póngala en pantalla Dice Yo dije En mi corazón Ven ahora Te probaré Con alegría Pero una cosa Que un tipo Limpio Sin dinero Diga Voy a alegrarme Porque no se puede A alegrar No tiene plata No tiene como hacerlo Pero este hombre Que era famoso Que era millonario Que tenía Todas las cosas Le dice a su corazón Te probaré Con alegría Y luego Y luego él dice Y gozarás De bienes Más Más aquí Esto también Era vanidad Y él muestra Una manera De cansancio De repudio Y una manera De decir Que las cosas Materiales No dan felicidad Él dice A la risa Dije enloqueces Y al placer De que me sirve Esto Wow Que un sabio Como Salomón Que podía tener Las cosas Que quizás Usted y yo Pensamos Que si llegamos A tenerlas Seríamos felices Las tiene Todas Se dispone A disfrutar Y luego le dice A la risa Enloquece Y al placer De que me sirve Esto Hoy vas a salir Sabiendo de aquí Que es felicidad Levante su mano Y diga Voy a saber Que es la felicidad Dile a la persona Hoy sales Sabiendo Que es la felicidad Y desde ya Te digo Decide ser feliz Y no pienses Que tu mujer Te va a hacer feliz Mujer no pienses Que tu hombre Te va a hacer feliz No La felicidad No está en otra persona Está en Dios Y en ti Alaba lo que Él vive para siempre Está en Dios Y en ti Ahora Este mundo Tiene algunos caminos Que le brindan Al hombre Una felicidad Equivocada Y una de esas felicidades Equivocada Es el mundo De la fama Hay gente Que se dirige A la fama Y muchos Miramos A los famosos Como si fueran La gente Más felices Y hay famosos Infelices Que hasta se han Quitado la vida Una de las cosas Que me ha traído El problema A mí Es la fama Porque Tengo 26 años De hablar en radio Y a veces Llego a lugares Que la gente Me dice Usted es el pastor De la radio Me conocen Por la voz Y le voy a decir Algo Cuando usted Es una persona Conocida Eso es un problema Bien serio Yo no hago Super por aquí Con mi esposa Porque La gente me ve En la caja Que estoy pagando Y ahí quieren Que yo ore por ellos En estos días Bajé en un supermercado A comprar unas cosas Que iba para Cerro Azul Y había una cantidad De gente Que estaba en caminatas Políticas Y ahí me conocieron En pleno supermercado Y una señora Pastor Ay Dios mío Y usted cuando anda Con su mujer hermano Usted no quiere Que le pasen estas cosas Porque usted anda Con su mujer Usted anda modo marido Diga conmigo Modo marido Yo ando modo marido No modo pastor Y entonces yo ando Con mi esposa Comprando unos chacheritos Y entonces Pastor Ore por mí Yo Si alguien tiene fe Para que tú eres públicamente ¿Por qué tú vas a salir huyendo? Y yo digo ¿Qué le pasa? Tratando de que De no hacer Pastor ore por mí Miren necesito Que ore por mí Por la vista esta Y yo Padre en el nombre de Jesús Vamos hermano Hay que declarar Las cosas de Dios Porque tampoco podemos Andar con miedo Lo de Dios Es lo de Dios hermano El borracho Toma su trago En cualquier lado Y la señora quería Y lloré por ella Y los bendije Y me fui Pero sabe que Hay famosos infelices Porque La fama Tiene su problema Dile a dos personas La fama Tiene su problema Otros Buscan la felicidad En la riqueza Diga conmigo La riqueza Pero la mayoría De las riquezas Tienen sus miserias Y muchos no saben Que las riquezas No llegan Sin problema De alguien Que está a su lado Las riquezas Llegan con sus problemas La gente Gente que verdaderamente Es millonaria Vive como si no lo fuera ¿Sabe por qué? Porque las riquezas Tienen sus propias miserias Y el hombre Que logra tener riqueza Comprende palpablemente Que le salen problemas Y cosas Que no se arreglan Con plata Mira que está a su lado Hay problemas Que no se arreglan Con plata Entonces Hay ricos Que no son felices Porque La vida del hombre No consiste En los bienes Que pueda tener Entonces Usted ve Ricos Famosos Que no son felices Otros Toman el camino De la droga Para encontrar felicidad Y cada día Hay más droga Y hay más gente Consumiendo droga Y hay gente infeliz Porque Nada de lo que el mundo Ofrece Da felicidad verdadera Cuando Salomón dijo A la risa Dije enloquece Y al placer ¿De qué me sirve esto? Es porque se había hastiado De las cosas Que parecían Que lo conducían A la felicidad Ahora los hombres Levanten su manito Los hombres Los hombres Piensan Que la felicidad Está en tener Muchas novias Y que la felicidad Estar en ser Promiscuo Tener una guialcita acá Otra en el trabajo Otra en las redes sociales Y ellos Ellos piensan Que la vida De picaflor Conquistador Vía En una entrevista Al galán Andrés García ¿Cuántos se acuerdan De Andrés García Ya falleció Creo que se fue Con Cristo Si se arrepintió? Yo a nadie Le mando Para el infierno Porque Dios Es misericordioso Y siempre A la última hora La gente Invoca a Dios Y a él Le preguntaron ¿Qué había hecho Con su vida? Y él dijo Nunca pude ser fiel Delante de su esposa Y me he quedado Con esta mujer Que le he sido Tan infiel Yo pensé Que no iba a estar Conmigo Hasta el final Y él dijo Comprenda Aquí en mi cama Que estoy En el final De mi vida Y ahora Logro ver algo Dice No es más Hombre El que tiene Muchas mujeres Es más Hombre El que vive Para una Sola mujer A todos los varones Que están aquí Hombre Levante su mano Si algo Me ha traído Bendición Y puedo Pararme A hablarles Con un corazón Abierto Es haber podido Cuidar mi hogar Y vivir Con esta mujercita Que está aquí Levante su mano Pastorcita Mis 40 años Sin escándalo De ninguna Cosa ¿Sabe por qué? La felicidad No está entre En tres Cuatro Cinco mujeres Y si usted Viene de descalabro De separaciones De desintegraciones Ponga freno Diga conmigo Freno de mano Y si es de eso Eléctrico Entonces toca El botón del freno Diga conmigo Se acabó Diga Con esta vieja Me quedo ya Un aplauso A las mujeres Que sean respetadas Y queridas Por sus esposos Amados No hay felicidad En las cosas Que el hombre Busca Porque a la risa Dije lo que es Y al placer De que me sirve esto Mire La risa No es señal Siempre de felicidad Detrás de la risa Se esconden Sentimientos Y tristeza No todo No todo el que ríe Está feliz Hay gente Que ríe Por no llorar ¿Cuántos han estado Así a veces hermano? Hay gente Que ríe Por no llorar No todo el que se está Riendo es feliz Usted ve Los borrachos En una cantina Todos están riéndose Al día siguiente Están tristes Durmiendo en la calle Afuera Dios ha dado síntomas A nuestro cuerpo Pero no todas las veces Lo que usted siente Es felicidad La risa No todo el tiempo Manifiesta felicidad Proverbios 14 13 Dice Aún en la risa Tendrá dolor El corazón Mire esto Mire esto Aún en la risa Tendrá dolor El corazón El término De la alegría Es congoja Mire Todos los placeres Que el hombre Busca en parrandas En diversiones En el trago En la mujer En la fiesta Todo eso Trae aflicción Yo fui músico De los 13 años Yo supo Lo que es la parranda Lo que es la fiesta Y sé que Todo el que busca Alegría en fiesta En parrandas No es feliz Si no te olvida De nada Lo que te voy a compartir Hoy quiero que te recuerdes De esto Levanta tu manito Te voy a decir Cuál es el fundamento De la verdadera felicidad Hoy Y te lo voy a decir Por revelación de Dios Y por revelación De la escritura La verdadera felicidad Tiene su fundamento En la paz de Dios Y la paz de Dios Tiene su fundamento En la confianza En el Dios creador Que pase lo que pase Suceda lo que suceda Usted sabe En quien está confiando Y esa solidez De tu confianza En Dios Te da la paz Para ser feliz Porque te voy a decir algo En esta vida Siempre van a haber aflicciones Pero si tú tienes Tu confianza en Dios Nada te mueve De esa paz Pasa tormenta Pasan dificultades Si tú tienes Tu confianza en Dios Y como tienes esa paz Tú puedes ser feliz En medio de la tormenta En medio de la situación Por eso te digo Decide ser feliz hoy Porque la felicidad No está en las cosas Ni siquiera en que te vaya bien La felicidad Está en esa paz interna Que te dio Jesucristo Mis pasos dejo Mis pasos doy No como el mundo la da No se esturbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Esa es la paz Que Cristo vino a darnos Ahí está la felicidad Ahí está la felicidad No está en que todo Te salga bien A mí todas las cosas No me salen bien He quise implantar Cabello a mi hijo Al sucesor Y lo hice Que por obediencia A mí Se hicieron Un trasplante De cabello Y se le subió La presión Le dio una pataleta Casi se muere La primera vez Así que Le pusieron A más unos cuantos Cabellos Y tuvieron que internarlo Le dio una pataleta Y yo dije Que no se ponga Más nada Ayer me sorprendió Fue y se puso Los otros Dos mil cabellitos Y ahí tienen la foto Ponganme la foto Nuevo El sucesor Va a tener pelo No va a ser calvo Porque los aguirres Tenemos una cabeza Muy fea Hermano Mire hay cabezas Que son bonitas Pero hermano Yo voy a bandido Tiene una cabeza Bonita este muchacho Pero Alejandro Y yo Tenemos una cabeza Que parece un huevo Para acá arriba Una cosa muy fea Ernesto Tiene una cabeza bonita Yo lo he visto Bajito Pero los aguirres Tenemos una cabeza Muy fea Y Usted sabe lo afligido Que yo estaba Cuando a mí Se le subió la presión Y le di un pocotón de cosas Terminamos la crítica San Fernando Dios mío Le pasa algo a este muchacho Y que usted cree Mi esposa no quería Que le hicieran al hijo Y me dijo Te lo dije No temes Así que La niña se nos cayó aquí En la escalera Mi hija Mañana la operan La rodilla Y le voy a decir algo Hay que tener Su confianza En Dios Y mantener la paz Porque no es Porque todas las cosas Te salen bien Que tú vas a ser feliz Tú decides ser feliz Por tu confianza Que está en Dios Todo lo tiene Bajo control Pase lo que pase Usted va a seguir Creyéndole al Señor Y va a seguir Dándole la gloria a Dios Por eso mi canción dice No te embriagueis Con vino En lo cual hay disolución Llénate de tu espíritu Porque Él da la salvación No es que en este mundo No hay problema En este mundo Hay aflicciones Entonces nadie va a ser feliz Porque siempre hay problema Levanta tu mano Y diga Mi felicidad No depende de problemas Porque mi confianza Está en Dios Y si tu confianza Está en Dios Tú tienes la paz De Dios En tu corazón Es tan simple la vida Cuando usted tiene Su confianza en Dios Hermano Se vive con tan poca cosa Que tú te das cuenta Que muchas cosas Sirven para problemas La vida es simple Nosotros no las complicamos Ahora te voy a llenar Te va a dar la llave De la felicidad Levanta su mano Voy a recibir la llave De la felicidad Está en 1 Tessalonicense 5, 16, 17 Póngame en pantalla Esto que dice En la versión Nueva traducción viviente De la Biblia Un lenguaje sencillo Dice Estén siempre alegres Nunca dejen de orar Wow Repítelo conmigo Nunca Dejen De orar Como que va casado eso Estén siempre gozosos Dice la Reina Valera Nunca Dejen De orar ¿Usted quiere estar siempre feliz? Levanta su mano Que está siempre feliz Nunca dejen de orar Hay muchos cristianos infelices Porque no oran Cuando usted ora La felicidad está muy cerca De usted Alaba El que vive Para siempre Oro hermano Y yo le voy a decir algo Al comienzo De mi vida cristiana Religiosamente Se nos enseñó Que había que pararse A las 5 Y el pastor A veces abría la iglesia A las 5 de la mañana Y tenían que en la madrugada Orar Una hora Esa era la hora De la oración Y el que no iba a esa hora Era un carnal hermano Pero sabe que Jesús le dijo a la mujer A la samaritana Fue La hora viene Y la hora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Hay que orar A Dios siempre No es que a las 5 De la mañana No es que si no vaya Usted tiene que orar Siempre Cuando va para su trabajo Cuando va al metro Cuando se le monta Una filistea Bien empechada Y encaderada Usted tiene que orar Hay hombres Que están perdiendo Sus esposas Por no orar Por ellas Mujeres Que pierden Su marido Por no orar Mujeres Levanten su mano Ore más Que hay una de extranjeras Aquí Bien bonitas Que están llegando Y tienen Unos lenguajes Distintos A las panameñas Ellas dicen Vale Ellas dicen Papacito Y usted Sálvese Quien pueda Ore A su nombre Ore Orar Sin cesar Estás siempre gozoso Orar Sin cesar Como que Si tú quieres Estar gozoso Tienes que estar orando Ora cuando vas manejando Ora cuando te levantas Ora cuando estás en el baño Ora siempre Siempre hay que orar hermano Yo le digo algo Yo estoy llorando más ¿Por qué? Porque el gozo Del Señor La felicidad Que viene de Dios Está ligada A la oración La oración Es como La data espiritual Divina Del Padre Cuando usted ora Está conectado Levanten su mano Y dicen Estoy conectado A Dios Usted no sabe orar Usted no invoca El nombre del Señor Usted no clama a Dios Clame a Dios Su felicidad Será permanente Ora en la mañana Yo le voy a preguntar A ustedes Una cosa Mire Nuestra lucha Viene de tres áreas Diga mi carne El mundo Y el diablo Así es Mi carne El mundo Y el diablo ¿Cuántas veces Al día ¿Cuántas veces Tu carne Siente atracción Por las cosas Viejas? Hace un tiempo Atrás Cuando estábamos En la otra iglesia Allá Una hermana Que tomaba Mucha cerveza Llegué y me dijo Pastor Le digo algo ¿Qué pasó Hermana ¿Cómo está? Llegó al culto Y dice Pastor He pasado Una tentación Fuerte ¿Qué le pasó Hermana? Digo Seguro que Algún novio Viejo La estaba Enredando No Pastor Yo venía En el autobús Y en la vuelta De Cabuya Salió un tipo Con una cerveza Cristal Que el hielito Les caía por fuera Y me ha dado El apetito Por bajarme A tomarme Una Era que tenía Que tomarme Una ¿Y qué dice El que pasaba En el casino Hasta las 5 de la mañana? De vez en cuando Siente las manos tiernas Para pegarle A los botones De la máquina Hoy podría ser El día Que me saco Toda la plata Que tienen esas máquinas Porque la adicción De vez en cuando Toca La puerta De tu carne Levántese Y diga Mi carne Se cansa Mi carne Quiere pecado Mi carne Quiere las viejas Lechuzas Que tenía El mundo Y ya borramos Los teléfonos Y todo A su nombre A diez Ya no tenemos Un teléfono Pero la carne Diga conmigo La carne No es que te tienta Una vez al año No es una vez Al mes ¿Aló? Es cada día Y a veces Cinco veces al día El mundo No te ataca Una vez al año Es cada vez Hay cosas Más atractivas En el mundo El mundo Se nos vino Encima Desde que Aparecieron Estos aparatos Antes el cristianismo Se cuidaba De la televisión De la radio Ahora Se nos metió A la casa Hermano Tú quieres Tú quieres ver Tus redes sociales Y metes Y cuando acuerdas Sale un poco Mujeres bailando Siendo show Tú te quedas Que el Señor Reprenda al diablo El mundo Se nos viene encima Entonces Si constantemente Usted está siendo Atajado Por su carne Por el diablo Por el mundo Hay que orar Siempre Si tú quieres Ser feliz Siempre Tienes que orar Siempre Para que el enemigo No te ataque Cada vez Que hay tentaciones Ora hermano Cuando te viene La gana De criticar A otro Bendícelo A su nombre Todos los que están Aquí Levanten su marito Cuando quieras Criticar Tu pastor Ora por él Ya Respira Paz Y manda Paz Pero hay gente Que respira Paz Y manda Maldición Diga conmigo Respiro Paz Y mando Paz Porque Tú mandas Paz Cuando bendices A su nombre Si usted Hace Si usted Se hace Amigo Del mundo Se constituye Enemigo De Dios Quiero que Todos lean Este pasaje Que está En Santiago Capítulo 4 Verso 4 Dice Oh almas Adulteras No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera Pues que Quiera ser Amigo Del mundo Se constituye En enemigo De Dios Y quiero que Mire acá Le voy a explicar Esto No es que Usted va a Aborrecer Al mundo Hay que amar La gente Diga conmigo Hay que amar La gente Pero Si usted Está en la iglesia Y usted Es una persona Que decidió Cambiar su vida Como es que Usted anda Parqueando Y echando Chiste Y Y vagueando Con gente Que no Tiene nada Que ver Con Dios Que lo Critican Mire Una y otra Vez Se lo digo Le van A quitar Su interés Por Dios Yo vengo De una familia De nueve hermanos Hace 40 años Cuando yo me Entregue al Señor Mis hermanos Se burlaron De mí Se reían De mí Mi hermano La acordeonita Me decía Bueno Mi hermanito Se metió A Salva Cuatro Y todos Eran famosos Se burlaban De mí Y yo estaba En una iglesia De piso de tierra Cantando corito Y yo tocaba La tumba Con Con un cubo Y no sé Cómo llegó A ellos De que yo Estaba tocando Un cubo En la iglesia Y dijeron Qué tristeza Después de ser Un músico Mira cómo ha quedado Y yo tuve Que alejarme De mis hermanos Porque era Demasiado La mofa Cuando yo iba allá Y se reunían todos Ey Tómate una cerveza Vamos a tomar trago Ey Acá hay una hembra Que está preguntando Por ti Una de tus novia Y era una cosa Increíble Mire Cuando usted Se quiere Consagrar a Dios Usted no puede Estar revuelto Con el mundo Y complaciendo al mundo Pasaron 5 años Pasaron 10 años Pasaron 15 años Pasaron 20 años Y Dios me permitió Recogerlos a todos Fracasado Porque el mundo No paga bien Pero Cristo Si paga bien Amado No se haga amigo Del mundo Ponga las reglas Del juego Yo no se Como hay hombre Aquí Que llega La suegra Y el día Que llega La suegra La suegra Le cambió Todo su plan Espiritual Barón No puedo ir A la iglesia Que acaba De llegar Mi suegra Y trajeron Cerveza Para la nevera Escuche bien El que está Consagrado A Dios No permite Tonterías En su casa Mi suegra Llega A mi casa Vamos para la iglesia Suegra Correcto Yo no se Si va a lavar A Dios Pero yo voy Para la iglesia Levanta su mano Y diga Yo soy de Dios Hermano No se puede Hacer amigo Del mundo El diablo No te obliga A hacer nada Solo te tienta Pero cuando Estás en oración Constantemente Las tentaciones Te resbalan Levanta su mano Las tentaciones Te resbalan Por eso Te quiero decir algo Yo sé Que hay un momento Especial Para orar Y eso lo respeto Pero te digo algo La oración Debe ser un continuo Conversar con Dios Es un continuo Hablar con Dios Vas a una cita médica Habla con Dios Vas a una cirugía Habla con Dios Yo fui a hacerme Unos exámenes Bien difíciles La semana pasada Y de la endoscopía Me sacaron Yo no quiero decir Como un pedazo De estómago No Porque es un pedacito De Del estómago Para hacer una biopsia Porque me encontraron Como una gastritis Una gastritis Que por causa De comer tarde Cosa que no voy a hacer más Porque a veces Uno aquí viene Predica No ha comido Termina las 11 de la noche Llega a su casa Y no hay nada de comida Y ahí viene El problema Del estómago Y el doctor me dijo Me llevé Para hacerte una biopsia Por si acaso Por si acaso Pasaron 10 días El lunes Fui con mi esposa Que también tenía Que hacerse un examen De rigor Y me dice Está bien Está bien Pero no comas tarde Ni tomes medicamentos Fíjense bien Les voy a enseñar esto Los medicamentos Que a veces usted toma Para dolores De brazos De rodillas De manguito rotador Te queman el estómago Así que Es importante Decirles esto Amado Toda pastilla Que usted tome No lo cura Le quita el dolor Del momento Pero le daña Otras cosas Usted quiere regular Su presión Y no quiere tomar Más pastilla La presión alta Haga esto Vea Mueva el brazo No peleé con nadie Pero mueva el brazo Yo no sabía Que la El dislocarme El manguito rotador Fui a varios especialistas Y que usted cree Que me mandaban Terapia ¿Cuál era la terapia? Hacé 10 veces así Y hermano De tanta ser Está en el gimnasio Mire, tengo esto Que ta, que ta Dios mío No, usted puede reírse Lo que le da la gana Yo le estoy diciendo La verdad O sea Esto es otra cosa ¿Dónde está el entrenador? El hermano de Sayuri ¿Sí o no? ¿Se pone o no se pone? Tres meses haciendo esto Jalando unas máquinas Alzando Y el entrenador mío Que se pasa de liso Y dice Vamos a romper el músculo Y una vez me volví a reventar El manguito Se diga conmigo Orar es siempre No una vez al año Oramos en el ayuno A la pastora A su nombre Pero hay que orar en la casa Hay que orar en la madrugada Hay que orar en la noche Te paras a orinar Ora A su nombre Tienes lucha en la noche Ora Orar siempre El que ora siempre Conserva la felicidad Dice Efesios capítulo 6 Verso 18 Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica En el Espíritu Velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Orando en el Espíritu Se interpreta que orar en el Espíritu Es hablar en lengua Pero no solamente Es hablar en lengua Orar en el Espíritu Orar en el Espíritu Es hablar conscientemente Que estoy conectado con Dios Orar en el Espíritu Es orar de acuerdo A la palabra del Señor Orar en el Espíritu Es orar lengua misteriosa Pero también es orar Con una entrega al Señor Cada vez que usted Ora Usted está orando Por indicación del Espíritu Y además le voy a decir esto Levante su manito por favor Sea sensible Cuando usted escuche Una vocecita interna Que le dice Ora por tal cosa Ora por esto Ora por lo otro El día que yo llamé A todos los niños acá En la noche Créamelo Sentí en mi corazón Va a haber un accidente Cuando yo llame A todos esos niños Va a haber un accidente Les mandé a mis doce Todos se ponen Alrededor del altar Para que nadie se caiga Yo pensé que era un niño Que se iba a caer Créamelo Y me puse a orar Para que nadie se cayera Mandé advertencia Le dije A mi hija Te encargas de todo el equipo Para que no se caiga nadie Y se cayó ella pues Y yo dije Pero si oré Para que nadie se cayera Y se cayó Entonces Dios está en el asunto Y cuando Dios está en el asunto Dios nos saca adelante Porque en toda prueba Hay un proceso Para algo mejor Así que Aprende a orar hermano Siempre la oración sirve Y esto que te voy a decir Si es serio Si tú no quieres Acabar con la poca Felicidad que tengas No esté resentido Con Dios Hay gente Que cuando las cosas No le salen bien Se ponen bravos Con Dios Y están sentados En la iglesia Y a veces me dicen Dios se le olvidó Mi data Ya Dios se olvidó De mis redes sociales Dios no me oye Barón lloro Y Dios se olvidó De mí Barón Si tú no quieres Sepultar La poca felicidad Que tienes Nunca esté resentido Con Dios Porque aún En las cosas Más malas Que nos pueden pasar Dios te sacará Adelante Y Dios siempre Tiene la razón Hermano Por eso dice La Biblia Que hay que darle Gracias a Dios Siempre Estamos acá Siempre Muchos hablamos De Job Cuando pasó Turbulencia Que dijo Jehová Dios Jehová Quitó Y todos decimos Ese hombre Maravilloso Pero Job Se quejó De Dios Job Capítulo 23 Verso 1 Ponga en pantalla Mire lo que dijo Job Entonces Job volvió a hablar Y dijo Hoy mi queja Todavía es amarga Y me esfuerzo Por no gemir Mire lo que dice Si tan solo Supiera Donde encontrar A Dios Iría A su tribunal Y habla Que dice Expondría Mi causa Y presentaría Mis argumentos Tipo Estar bravo Con Dios Ay Levanta Es igual Digo No puedo Estar bravo Con Dios No mires A Dios Desde la perspectiva De tu amargura De tu sufrimiento De tu dolor No mires A Dios Desde ese punto De vista Porque te puedes Equivocar Mire Si hay algo Que arruina La felicidad Es estar bravo Con cuatro Tipos De seres Usted no puede Estar bravo Con Dios No puede Estar bravo Con el sacerdote No puede Estar bravo Con su mujer Y no puede Estar bravo Con sus hijos Eso te arruina La paz Por eso papá Me enseñaba Con la familia No se pelea Usted no puede Estar enojado Con Dios Hay hombres Que cuando el matrimonio No le funciona Llaman a Dios Y dicen Dios Ven acá Y a mí Me lo han dicho Barón Yo me casé Porque Dios Mandaba Que se casara Uno Pero no sabía Que esta bestia Se iba a portar Así conmigo Santo Dios Y le he dicho A Dios Que haga algo Con esta mujer Y hay mujeres Que dicen Le he dicho A Dios Que yo me casé Con este hombre Por cumplirle Y Dios Tiene que hacer algo Y no hace nada Con este tipo Sin embargo Que estamos felices Decimos Padre Gracias Por haberme dado Esta mujer ¿Cuánto pueden dar Gracias todavía Por la esposa Que Dios le ha dado Yo doy gracias Por mi esposa ¿Sí? Entonces se pone A quejarse De la pandemia Para acá Dios cerró Sus oídos Recuerde No se amargue Contra Dios Hay gente aquí Que ha pasado Dolores terribles La pérdida De un hijo La pérdida De un ser querido Eso es doloroso Pero la vida La vida es así Hermano En todos los procesos Dios No tiene La culpa Usted tiene Que aprender A vivir la vida Con sabores Y sin sabores Con dolores O sin dolores Y siempre decir Jehová Te doy gracias Porque tú eres El dueño De los días Que yo vivo En esta tierra No se amargue Contra Dios Yo recién Convertido Se me murió Un hermano En un accidente Que tocaba El acordeón A la zurda Hermoso El talento De toda la familia Era ese muchacho Era el más bonito De todos mis hermanos Era el más lindo Y después seguía yo En serio En serio Pregúntale a la pastora ¿En serio pastora? ¿Sí o no? Sí Ahí está Entonces diga conmigo Los resentidos Mujeres No andes resentidas Con Dios Por lo que te pasó Porque no te fue bien En el matrimonio Porque no te fue bien En esto Y perdonen los políticos Sé que aquí hay Muchos políticos Aquí hay mucha gente Feliz ahora En esta carrera política Después de las elecciones No todos van a reír Porque hay muchos Y no todos van a ganar Confiamos que la gente Que hemos orado Dios los respalde Pero no todos van a ganar No se queje Aló Dele gracias a Dios Por su vida A su nombre Dele gracias a Dios Por su vida Pero no solamente Job se quejó de Dios Jeremías Se amargó contra Dios Jeremías Le titularon El profeta Llorón Diga conmigo El profeta Llorón Jeremías El profeta Que le tocó Difícil la tarea De profetizar Porque Jeremías Profetizaba cosas Muy duras Y la gente Lo odiaba Se burlaban de él Lo sometieron Lo castigaron Y le pasaron Muchas cosas Y Jeremías Dejó a quejarse De Dios Si usted quiere ser feliz No se amargue Con Dios No se amargue Con el sacerdote Míreme acá por favor Si algo que yo he dicho Les ha caído mal Perdóneme Pero si usted va A estar en esta iglesia Y está bravo conmigo Le aconsejo Le aconsejo Yo soy tan honesto Que cuando hay alguien Que le caigo mal Yo lo mando Que se congre en otro lado Porque usted Se cerró el cielo Cuando usted llega A escuchar la palabra De un pastor Y usted está bravo Con el pastor No puede estar bravo Con el pastor Marco Tú nunca estás bravo Conmigo Ni estarás bravo Nosotros no podemos Pelear Pero hay gente Que está brava Con el pastor Y se sienta A escuchar la predica Y hacen así Por un oído Me entra Por otro me sale Se está perdiendo Su tiempo Si usted quiere Que Dios lo bendiga No se queje Contra Dios Si usted quiere Que Dios lo bendiga Ame al sacerdote Ame a su líder Ame al guía espiritual Marido ¿Quiere que Dios Te bendiga? Busca la paz Con tu mujer A su nombre Que a veces no es fácil A veces no es fácil Las mujeres No son fáciles Hay mujeres Que se quejan Que el marido Nunca hace nada En la casa Nunca hace nada En la casa Así como se mudaron Así está esa casa La puerta Se está cayendo Se cae Se cae la puerta Del baño Y la mujer Tiene que poner Una cortina Pero hay hombres Que siempre arreglan La casa También se quejan Me ensució la casa Me llenó la casa De cemento Allí él veniste Tiene esto lleno aquí Pero el hombre Está haciendo algo Oye un aplauso A los hombres Que hacen algo Mujeres comprendan Porque la mujer Quiere que le arreglen La casa Pero que no echen arena Que le arreglen La casa Pero que no echen cemento Y eso era Pedazo de zinc Carriola Y la mujer Estoy cansada De tanto cemento Aquí No quiero trabajadores Y demasiado Pero es que siempre Que se hace algo Va a ver sucio Rubén Solís ¿Cómo hacemos Con las mujeres? Entonces Amargaditas pues Y le están arreglando La casa Después cuando termina Todo Qué bonito Qué lindo Quedó todo Así que yo quería La casa Pero hay que ensuciar Arreglar Remodelar Es como un parto Un parto es feo Hermano Pero nace un chiquillo Un aplauso a la madre Que pare Nace un chiquillo Nace un niño Bueno Jeremia Se quejó Tiene que estar a tu lado No te quejes Sé feliz Y dice Jeremia Lamentaciones Capítulo 3 Verso 8 Póngase de pie Para leer esto Conmigo por favor Para que vayamos Aterrizando A ver si encontramos La felicidad hoy Dice a pesar De que lloro Y grito Mírete Lamentaciones Tiene un buen nombre Lamentaciones A pesar de que lloro Y grito Cerró sus oídos A mis oraciones Mira que dice Jeremia Dios no me oye Y cuántos hemos estado Hacía veces hermano Dios no me oye Cerró sus oídos A mis oraciones Dice Impidió mi paso Con un muro De piedra Hizo mis caminos Tortuosos O sea Me torturó Se escondió Como un oso O un león Esperando Atacarme Imagínense El tipo Dios está en contra De mí Dice Dice Me arrastró Fuera del camino Me descuartizó Y me dejó Indefenso Destruido Está hablando De Dios Hay gente que dice Dios me tiene así hermano Dios me tiene en la cama De los perros Hay perros que duermen bien Hermano Yo tenía un perrito Que mi esposa le compró Una cama Que yo mismo Tenía ganas de dormir Ahí hermano De lo sabrosa Que era esa cama hermano Dice Tensó su arco Y me hizo el blanco De sus flechas O sea Dios me quiere disparar flechas Disparó sus flechas A lo profundo De mi corazón Dice Mi propio pueblo Se ríe de mí Todo el día Repiten sus canciones Burlonas Dice Él Me llenó De amargura Y me dio A beber Una copa amarga De dolor Me hizo Masticar piedras Me revolcó En el polvo Imagínense que está hablando De Dios Dice Me arrebató La paz Dios me llevó La paz Y ya no recuerdo Que es La prosperidad Dice Yo exclamo Mi esplendor Ha desaparecido Se perdió Todo Lo que yo esperaba Del Señor Me encanta Este lenguaje Jeremia Quejándose De Dios Si tú quieres De verdad Ser feliz No culpes A Dios De lo que te pasa Mete a Dios En medio De los procesos Y di gracias Señor Una de las llaves Que te hará Siempre Conservar Tu felicidad Es dar gracias En cualquier Circunstancia De la vida Diga conmigo Dar gracias Te chocaron El carro Levanta tu mano Y da gracias A Dios Te chocaste Saliendo de la iglesia No maldigas a nadie Las columnas No tienen la culpa Hay gente En cabezona Manejando Perdón Pero aquí hay gente En cabezona Manejando Perdón Edita esto Darío Oye pero le pegan A la columna Duro Y después Se ponen a ver Cómo no se quitó La columna Cómo se va a quitar Señor Levante su mano Y de gracias A Dios Porque la gratitud Te ayuda A conservar La felicidad Marido Levante su manito Cuando su mujer Este brava Mejor levante Su mano Y de gracias A Dios A su nombre De gracias A Dios Conclusión Filipense 4 6 Dice Por nada Esteis afanoso Si no se han Conocido A vuestras Peticiones Delante Delante de Dios En toda oración Y suplica Feliz Hermano Perdónenme Si usted viene A esta casa Sea feliz Mujeres Ustedes no son Feas El problema Es que cargan Esa cara De amarga ¿Sabes por qué Dios diseñó La mujer La diseñó Para traer Felicidad A esta tierra En una entrevista Que le hicieron A cinco mujeres Le preguntaron ¿Qué sería De este planeta Si no existieran Los hombres ¿Sabes lo que dijo Una? Seríamos felices Sin esas especies Otra dijo Se acabaría La infidelidad La tercera dijo Uff Estaríamos libres Y le preguntaron A los hombres Cinco hombres ¿Qué haríamos En esta tierra Si no existieran Las mujeres Y el primero dijo Se acabaría La felicidad Se acabaría La vida Se acabaría La población Y usted quisiera Vivir en esta tierra Sin mujeres No, este planeta Sin mujeres No sirve de nada Y yo estoy de acuerdo Hermano Un aplauso A las mujeres Por favor Estoy cansado De ver mujeres Con una cara Más larga Que una fila De culebros A llegar a esta iglesia Hermana ¿Cómo está? Bien ¿Y usted? ¿Qué horas son Hermana? La misma de ayer Usted está loca Sea feliz Hombre Sea feliz La felicidad Es salud Nadie te va a traer Felicidad Tú la tienes El castigo De nuestra paz Fue sobre él Ciertamente Volverán Los redimidos De Jehová Volverán Nación Cantando Volverán Con gozo Y alegría Es el tiempo De ser feliz Hermano Estamos en tiempos Finales Usted no puede Perder un día En amargura Es el tiempo De ser feliz Decídase Ser feliz Van a acostarse Los matrimonios Tienen que echar Dos peleas Primero Se acabó La noche De gloria Cada uno Para su esquina Eso no es de Dios Hermano Estoy cansado De estar Escuchando tanta gente Con ganas de dejarse Andan con la Biblia Pero se les olvidó Que la felicidad La llevamos adentro Ya Cristo Nos las entregó Por eso Se feliz Estas son palabras De vida eterna Para usted Solo Dios Hace al hombre feliz Solo Dios Hace al hombre feliz La vida es corta Todo se acaba Solo Dios Hace al hombre feliz La vida es corta Todo se acaba Solo Dios Hace al hombre feliz Solo Dios Hace al hombre feliz Solo Dios Hace al hombre feliz La vida es corta Todo se acaba Solo Dios Hace al hombre feliz Que Cristo tan bueno Como me ayudó En noches oscuras Él me acompañó Libera mis males Que se las llevó Que Cristo tan bueno Como me ayudó Que Cristo tan bueno Como me ayudó En noches oscuras Él me acompañó Mis males Que se las llevó Que Cristo tan bueno Como me ayudó En noches oscuras Él me acompañó Que se las llevó Que Cristo tan bueno Como me ayudó En noches oscuras En noches oscuras Él me acompañó Se hizo divertirse Un rato Quedó en la cárcel En los hospitales Gente muriendo Con los pulmones Hechos pedazos El hígado destruido Por el licor Por la droga Por el cigarrillo Sale barato La felicidad De la fe Porque Cristo Lo hizo todo En la cruz del Calvario Yo fui desde la juventud Desde mi niñez Mi adolescencia Criado en medio De gente parrandera Que pensaban Pensaban Que éramos los alegres Y los felices Teníamos vidas tristes Conozco muchos millonarios Que se sientan En esta iglesia El domingo ¿Saben por qué? Porque sus millones No le han dado La felicidad Usted es feliz Tómese el derecho De ser feliz Y no se lo deba A nadie No hay diablo Que te pueda quitar La felicidad Pase lo que pase Jehová está contigo Como poderoso gigante Tú confías En el que te creó El que te diseñó El que te hizo A su imagen Y semejanza Tiene cuidado De ti Por eso Solo Dios Hacia el hombre Solo Dios Hacia el hombre feliz Solo Dios Hacia el hombre feliz La vida es corta Todo se acaba Solo Dios Hacia el hombre feliz Solo Dios Hacia el hombre feliz Solo Dios Hacia el hombre feliz La vida es corta Todo se acaba Solo Dios Hacia el hombre feliz Quiero orar por esa preocupación Que tienes Quiero orar por eso Que te amarga Si estás dispuesto A soltarlo Y abrazar la felicidad Hoy Tú vas a ser Una persona feliz Hay dolores Hay sufrimientos Hay cosas Que uno no quiere Que pasen Un hijo Puede traer Este dolor Un nieto Puede traer Este dolor Un discípulo Puede traer Este dolor Hay gente Que no sabe Cuando uno Como pastor Tiene 15 años De estar atendiendo Una familia Y de repente Apareció un pastor Que abrió la iglesia Y ellos dicen Barón Dios nos habló Y nos vamos Para allá A parar de sufrir Y uno Ellos no saben El dolor Que a uno le da eso No saben Pero saben que Yo he decidido Ser feliz Y los que se van Le cantamos Bien ido Porque vamos mejor A cantar Pero si usted Está aquí Suelte la amargura Suelte la amargura Porque va a arruinar Su matrimonio Va a arruinar Su salud Va a arruinar Su vida Mire Se abren tantas Tantas enfermedades Se aprovechan De una amargura De una depresión De una tristeza Te apareció el chiquillo Con la novia Que no pensabas Dale gracias a Dios Hermano La hija Se te metió Con un morisqueto Que quieras Un morisqueto Que vamos a hacer Hermano Me está entendiendo ¿Qué vamos a hacer? Encontraste el pelado Fumando marihuana Dios lo ayudará A salir de eso Lara que tiene Como cinco hijos Y aparece Una cholona Que tú dices ¿De dónde encontró Esta muchacha? Entonces levante Su mano Padre En el nombre De Jesús Señor Estamos aquí Para sacar Nuestros dolores Dios Dejamos 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 Todo lo que ha traído Discordia En la familia Y yo levanto Mi mano Y digo Llena mi corazón De felicidad Mujer Levanta Tu mano Y deja Estar resentida Y deja Estar resentido Barón de Dios Y di Llena mi corazón De felicidad en el nombre de Jesús yo necesito ser feliz, echo fuera toda tristeza toda amargura reprendo todo lo que el diablo te ha querido meter en tu cabeza, que no te quiso pero Dios te ama, que te dejaron pero Dios te recoge, aunque tu padre y tu madre te dejaron en Jehová con todo te recogerá, que te hicieron cosas injustas, si, pero Dios peleará por ti, y si no sientes a Dios, entonces abre tu corazón y Él lo va a llenar Él lo va a llenar en el nombre de Jesús, padre gracias, gracias Señor, gracias mueve tu mano y di gracias Señor abrazo la felicidad gracias 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 tengo pastores amigos que están al frente de iglesias de 100 personas, de 200 personas y ellos vienen para aprender como se desarrollan las iglesias porque sabemos como hacerlo y Dios es el que lo hace y nos dirige pero ellos piensan que yo soy una persona que ah, el pastor si está suave el pastor está suave ninguna responsabilidad es estar suave es depender más de Dios y poder ser feliz a pesar de todas las cosas porque mientras yo le predico a ustedes sé 7, 8, 10, 15 problemas que están teniendo algunos de ustedes sé del que le preñaron la hija sé del que la hija se le fugó sé del que el marido que se fue con tu ropa sé esas cosas tengo que recibirlas en mi corazón y llorar por ustedes y cuidar mi casa que aquí tengo todavía mi compañerita con la que me casé me he casado dos veces con esta mujer y la vuelvo a encontrar y la enredo de nuevo padre gracias te damos en el nombre de Jesús bendice a tus hijos nos abrazamos con la felicidad y si estás aquí hoy es porque Dios te ha traído quiero que hagas esta oración para recibir a Cristo como tu salvador quiero que digas conmigo todos digan conmigo Señor Jesús Señor Jesús en esta hora en esta hora estoy aquí estoy aquí te pido perdón te pido perdón por mis errores por mis errores y te recibo y te recibo en mi corazón en mi corazón como mi salvador como mi salvador personal personal gracias gracias amén amén si usted hizo esta oración conmigo y está aquí y aceptó a Cristo como su salvador le quiero pedir por favor levánteme su manito yo voy a ser muy feliz hoy también por verle a usted recibir a Cristo así que me levanta su manito si hizo esta oración conmigo donde usted se encuentra si su mano levantada me dirá que usted hizo esta oración de fe habrá una mano que se levante y yo le digo bienvenida hay una joven allá mantén tu mano levantada gracias Dios te bendiga un aplauso para esta niña por allá atrás hay otra mano también levante su manito con mucho gusto bienvenida quiere que por favor me acompañe ven a casa tráigame esa hermanita para acá